Jueves, 2 de febrero de 2012, 19 horas. Los Yankees de Villas de Salvarcar derrotan en trepidante juego a los Dodgers de la Liga Villahermosa con marcador de 7 a 5 en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva de Villas de Salvarcar. Un año después de haber sido inaugurado este espacio de convivencia en Ciudad Juárez, las historias que aquí se escriben, a veces sin mucha difusión, muestran una cara distinta de lo que cotidianamente se escucha acerca de esta ciudad fronteriza. Historias que cada vez son más frecuentes, gracias a los compromisos cumplidos de la estrategia Todos Somos Juárez. A dos años de la puesta en marcha de este esfuerzo conjunto, los resultados han demostrado que con acciones como estas, estamos recuperando Juárez. Economía y empleo. Con Todos Somos Juárez, se ha apoyado directamente a las empresas y a los trabajadores con programas de financiamiento y capacitación. El apoyo que nos dio el programa de Todos Somos Juárez a través de la Secretaría de Economía, ese apoyo que se nos brindó nos abrió las puertas, nos dio otra esperanza. Y yo creo que gracias a eso seguimos conservando los empleos que teníamos anteriormente. Y además que se nos brindó la posibilidad de generar empleos nuevos, conservar los empleos. Y además, generar es un logro, es un triunfo. Mi capacitación fue por etapas. Fue primero, como le digo, el reclutamiento, después conocer las prestaciones de ley que tenía, después las funciones que iba a desempeñar y el cómo hacer mis funciones. Y ya después comencé a trabajar. Para tener una población más sana y fuerte, se ha reforzado la atención a la salud con médicos, medicinas y tratamientos. Por ello, se han afiliado al Seguro Popular a todos los juarenses que así lo solicitan, con lo que hemos alcanzado la cobertura universal voluntaria. Desde el momento en que yo llegué al Seguro Popular, se me han abierto las puertas tremendamente para mi enfermedad. Y me han hecho tantos estudios que el Seguro Popular me ha cubierto. A mí no me han cobrado ni un 5. Gente que no tenía acceso a una consulta, ahora con Seguro Popular ya la tiene. La infraestructura y el equipamiento de unidades de salud también ha sido una prioridad, pues se puso en operación el Hospital Infantil de Ciudad Juárez. Se concluyó el Centro Integral de Atención a la Salud Mental y se está fortaleciendo el Hospital de la Mujer y el Hospital General. Los Centros Nueva Vida fue una estrategia muy importante. Se están identificando ciertas problemáticas que están afectando a la ciudad. Somos un centro de atención primaria, es donde estamos iniciando el tratamiento por parte de terapia. Tengo problemas con un hijo mío y lo traigo a terapias. Tenemos un apoyo muy bueno al 100%. Con estos apoyos, con estos programas que están poniendo yo veo a Ciudad Juárez bien, con chicos de bien. Educación, cultura y deporte. Las escuelas, las universidades, las bibliotecas, los museos y las canchas deportivas han permitido a los juarenses no solo ampliar sus talentos y habilidades para aspirar a un mejor futuro, sino también a construir tejido social. Y lo que busca esta escuela es tratar de disminuir esa tasa de pandillerismo y también en que los chicos se encuentren más tiempo en clase y no en las calles. Existe un lapso de dos a cinco en lo que los chicos están solos. La escuela de tiempo completo lo que hace es reduce ese marco. Porque pues así ya los papás ya no están preocupados de que nosotros andamos en la calle o de a qué hora salimos a la escuela y pues eso, pues sí está bien. Antes los muchachitos se trasladaban en transporte público a sus escuelas. Todos estábamos preocupados de que fuera a pasarles algo. Al estar este edificio aquí no tienen que ir tan lejos. Los muchachos están esperando una oportunidad que se les abra para poder canalizar sus energías. Están abriendo muchos espacios, muchos centros culturales, deportivos. Esa es la clave para que esta ciudad pueda resurgir. Desarrollo social. Para mejorar la convivencia entre las familias más marginadas, con Todos Somos Juárez, hemos rescatado y rehabilitado 15 espacios públicos. Conforme ha pasado el tiempo ha cambiado mucho la colonia de nosotros. Más ahora que empezó el programa de parques, rescatando los espacios públicos. Y nos ha beneficiado mucho en que se ha bajado mucho la violencia. Sí nos han ayudado, nos han apoyado no nomás aquí en el parque, también al contorno de nuestra colonia. Con estas iniciativas, estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de los juarenses. Yo salí beneficiada en el programa de oportunidades. Me siento muy a gusto con ese programa porque me ayuda, me da un apoyo monetario. Yo me veo, ¿cómo le diré?, pues sí, con mis hijos ya grandes y estudiando y todo, gracias al programa de oportunidades. Antes que el centro comunitario se levantara como ahorita, estaba como la gente como muy con miedos. El centro comunitario nos ha ayudado porque el miedo que sentíamos, pues se ha estado bajando. Hemos estado asistiendo a los cursos. Y gracias al centro comunitario, no solamente nosotras como mamás, como mujeres, sino también nuestros hijos. En 2010, Ciudad Juárez era el foco de atención del mundo por las razones equivocadas. Dos años después, con el incansable trabajo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos, Ciudad Juárez ha logrado cambiar poco a poco esa realidad. Juárez en un futuro, yo creo que una de las ciudades más importantes del mundo, por la contribución de manufactura, por las empresas que vienen nuevamente, empresas que regresan. Sí, se ve muy buen futuro para Ciudad Juárez. La gente de los proyectos está realmente comprometida y están convencidos que la educación es la solución. ¿Qué va a hacer tu México por ti? Ve y di que vas a hacer tú por tu México. Uno como ciudadano también apoya, porque no nada más son autoridades, es uno también que tiene que apoyar, tiene uno que buscar. Faltan cosas por hacer, pero con el trabajo conjunto, hemos logrado mejorar poco a poco las condiciones de vida de los juarenses. Y lo hacemos porque vale la pena la lucha de todos, porque todos merecemos un mejor futuro, porque todos somos Juárez. Yo creo que si seguimos haciendo un futuro Ciudad Juárez, puede cambiar magníficamente, que actualmente tenemos 180 infantes. Entonces, si estos infantes replicaran esto con sus actos, con sus palabras, y se dan cuenta que hay una posibilidad de una vida mejor, que hay una posibilidad más allá de lo que podemos observar, entonces serían 180 semillas que se están sembrando, que se están cosechando, y que el día de mañana van a dar una sombra grandísima a esta ciudad. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro, justo y próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.